Busqué, lo voy a poner el video de la pregunta que le hacen al representante del Departamento de Estado y lo que él contesta, porque vale la pena escuchar toda la declaración de lo que dice, no sé si lo tienes por ahí, Mauro. ¿Cómo anticipas que la reciente elección de México y los cambios judiciales proponentes afectarán el tratamiento americano en México? Bueno, obviamente México es un país soberano y tienen procedimientos que pueden usar para cambiar su framework legal. Lo primero que dice, porque nosotros somos un país soberano, independiente, no somos ni colonia, ni protectorada de nadie, y nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a nuestra Constitución. Pero eso es lo que él reconoce, lo primero que él reconoce, el representante del Departamento de Estado dice, México es un país soberano y tiene derecho a hacer todas las reformas jurídicas que quiera hacer. Y esto es importante porque es el principio de su declaración. Ahí también, que la transparencia judicial es necesaria para cualquier inversión. Hasta ahí, no hay ningún problema. Él está reconociendo, porque no hay que sacar, digamos, de contexto su declaración. Y adelante. Dale, dale. Nunca habla de que está en contra de la reforma del Poder Judicial, reconoce la soberanía de México y dice, cualquiera que sea el nuevo sistema, esperamos que se respete lo que está planteado en el tratado comercial. No hay ninguna cosa de que están en contra de la reforma del Poder Judicial. No hay ninguna cosa de que están en contra de la reforma del Poder Judicial, reconoce la soberanía de México y dice que nosotros estamos interesados. Gracias.